Hola, buenas, aquí el Error. Estamos en My Time at Portia y vamos a bajar las ruinas abandonadas. Tengo 80 justos, 80 monedas. Y pillaremos todo lo que podamos. Vemos si se genera de nuevo o es la misma. Yo diría que no. A ver, ¿puedo romper esto? Para pasar más que nada. ¿Y de dónde se encuentra el cobre, tío? ¿Esto es cobre? Madre mía, tío. No me lo decís. Vale. Venga, pillar copia era saco. 34. Ahora sí que sí, ¿eh? Claro, yo qué sé. No se ve muy bien. Venga, vamos a darle. ¿Cuánto debo tener, tío? Vale, o sea, aparte de los materiales normales... ¡Level up! Tenemos las reliquias. Vale, lo voy pillando un poco el rollo de los juegos. ¿Cuánto tengo? 70. ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más, más! Venga, va, vamos. Quiero hacer el cortador de madera. Sería mi plan para este capítulo. ¡Me estoy forrando! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Más, quiero más. Vale, por lo que he dicho, en esta mazmorra, que es la primera del juego, dice que no hay enemigos. Así que supongo que en un futuro habrá mazmorras con enemigos. Que dices, vale. Puede estar guapo, ¿eh? Me quedé sin estamina. O sea, he gastado todo lo que podía. ¡Venga, vamos! ¡Venga! 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 ¡A casa! ¡Tenemos cobre! ¡Tenemos cobre! No puedo correr, pero ¡tenemos cobre! ¡Eh, mey! ¡Eres mala! ¡Reportera! ¡Venga, aquí llegamos! ¡Venga, aquí llegamos! Vamos a dormir. Y luego ya trabajamos en el día 13, ¿qué? Ver el tema este de la misión, ¿no? La misión del... Gift. ¿Qué gift? ¿Es el de un trozo de piedra? Le voy a dar un trozo de piedra, tío. No sé. Pero vamos a empezar a fabricar cosas, que si no... Good Cutter. Let's go. Stonebrick por 5. Cooper Blade. ¿Y dónde saco el Cooper Blade? Un momento, tío. Craft with a Courtwork Table. Vale, tengo que sacar 8 barritas. Vamos a hacerlas todas. Vale. Solo voy a hacer 10. Vale, que se están haciendo. Y aquí voy a hacer el Cooper Blade. No engañes. Ah, pues sí. Cooper Blade. Vale. Cooper Blade. Vale. He hecho 6 de piedra porque soy así especial, pero... Vale, cortador de madera. Ya, el tema es que me quedo sin espacio. ¿Cuánto vale esto? 1.500. ¿Estás flipando o qué? Eh. Me dicen que... Ah, que lo tengo todo lleno. Bueno, vamos a vender... Las cosas que he hecho con piedra. Y luego ya veremos. A ver. Creo que se puede vender en todas partes, pero... Hola, Antoine. Es Antoine el Magnífico. Toma ya. Ya podemos volver. Bien. Vale, tengo cobre a saco. Mármol de un momento lo voy a dejar. Tal, 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 tal. Todo bien. Tin Ore. Vale, tengo dinero. Tengo espacio. No sé si aquí... 10 Fever Clothes. No tengo aún nada. Copper Pipes. Podría hacerlo, pero es que... Va la cosa lenta. Work Clothes. 3 New Ones. No tengo aún nada. Bueno, le voy a llevar el presente, que puede ser un gusano o una piedra. Voy a aprovechar este día y le doy un regalo. Es una piedra. Y dice que el día 19 caen cosas del cielo. What the fuck? ¿Será verdad? Bueno, que tiran cosas del cielo. Es diferente. A ver. ¿Qué íbamos a hacer con él? No me ha dicho el alcalde. Aquí no tengo que venir. Está justo al lado. Es que claro, sale... El icono sale súper grande. Pero es aquí. Vale, o sea, en serio el alcalde no está trabajando. ¿Por qué me pasan estas cosas? Vale, ha vuelto, joder. Give a gift. Pues mira, le voy a dar... Un Power Stone. ¡Dios! Ha sonado como Catacrocker, ¿eh? ¿Puedo llamar? Mira, puedes hablar... Te sale el mail de los creadores. Ok. Vale, necesito otro horno porque van muy lentos, ¿eh? Venga, va, que podemos. Vale, ha pasado el tiempo ya. Se habrán hecho las barras de cobre, entiendo. Vale, 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 vale. Ahora, necesito hacer... ¿Cuántas serán? Una... Dos, creo. Puede ser... Dos, sí. Vale. Es que no tengo espacio. ¡Guau! 400 de pasta para desbloquear otra línea. Vale. Eh... Momento... ¡No tengo espacio! ¡Cojonudo! ¿Puedo tirar algo? Las hierbas abandon. Vale, Cooper Blade. Cooper Blade aquí. ¡Joder! ¡Oh! Cutcuter. Vale, fuera del rancho no puedo. ¡Oh! Vale. Vale, ¿eh? Vale. ¿Puedo hacer placas de madera? Bien. ¡Oh! ¡No necesitan energía! ¡What the fuck! ¿Máximo porque no tengo o qué? ¿What the fuck? Vale, para eso sirven los cristales. Es electricidad. Vale. ¡Ostras! Vale. Lo voy pillando todo, ¿eh? Vale. Vale, voy rompiendo todo. Claro, al fin y al cabo madera necesito para quemar y para fabricar cosas. Entonces en mi manual necesito hacer... Water tank. Cuatro boards. Ok. Cuatro boards. Ahí va, fabricándose. Vale. Vamos ya a dejarlo listo todo. A ver. Bricks. Dos bricks. No, creo que eran más bricks. Los he tirado algo. ¿What the fuck los bricks? ¿Algo lo he utilizado? No me acuerdo. Uno de diez. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Algo ha pasado. Tengo que capturar a Sanmao, que es un pollo. ¿Dónde puede estar el pollo, tío? Vete tú. Vete tú. A saber. ¡Eh! ¡El pollo! Oye. ¡Olé. ¡Emily! ¡Emily! No la líes Vale, pues mola porque hay eventos Y cada día pasan cosas diferentes Está guapo Emily, se te escapan los pollos Oh, me ha dado huevos Oye, pues Si no tengo espacio Si, algo tengo espacio ¿Sienes para algo los huevos? Ingrediente Vale, pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo de My Time of Portia Hemos avanzado un poco Hemos hecho el cortador Que está bastante guapo Vamos a dormir Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Vamos a dormir Primero de todo Primero de todo Y nada más Un saludo a todos Y venga, hasta luego